ha pasado más de un año desde que hice el primer top de este tema pero es sorprendente que aún hay más material que tenemos que abarcar y cabe mencionar que lo que estás por ver es incluso igual o peor de lo que viste en la primera parte dejaré un link en la descripción por si aún no lo has visto se recomienda discreción si es que eres sensible porque te aseguro que algunos vídeos son incluso muy fuertes y aterradores que difícilmente los podrás borrar de tu mente e imaginación agárrense bien porque estos son 7 fantasmas en carreteras más aterradores parte 2 incluso en caminos que te conducen a hermosos paisajes de noche te pueden sorprender con experiencias de completo terror tal fue este caso en una carretera en el país hindú nada que la gente ya caro de tu alma que es donde más vas a hacer mañana y va a ponerlo de tu cara no es tan claro que todo el mundo que te déjique es todo lo que te находится que tiene que serradas por fin rostros tienes que estar en el caso antiguo tienes que terminar de descargarse tienes que sacar de tu cara a mí más En una región de Rosario, Argentina, los conductores del transporte público Se percataron que únicamente al pasar frente al panteón Sucedían cosas paranormales o muy extrañas Y afortunadamente, uno de ellos muy asustado Pero con el valor suficiente Tomó el teléfono y pudo captar algo sumamente aterrador Mirá, para los que no creen, acá, estoy acá en la puerta del cementerio Mirá, estoy saliendo por aquí en el cementerio No hay nadie No hay nadie, eh Y yo en el timbre solo ¿Cómo puede ser? ¿Escuchan? Mirá No hay nadie, no hay nadie tocando el timbre Estoy pasando por aquí en el cementerio ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ven? Es el cementerio, mirá Cosa de, creo, reventá esto ¿Escuchá? Mirá ¿Vieron? La concha de su madre No hay nadie, eh No hay nadie ¿Me creen ahora o no me creen que usan el timbre solo en el cementerio? Esta persona, quien no reveló su identidad Nos deja una aterradora anécdota y su respectivo video Mientras transitaba de noche en una desolada carretera Todo iba normal Los reflectores a su lado se veían pasar con toda tranquilidad Hasta que de pronto apenas se podía apreciar a lo lejos uno muy extraño, diferente a los demás Júzgalo por ti mismo Algunas personas señalan firmemente verle bracitos y piernas Algo que no se puede negar es La aparente figura de un niño Créditos al señor Bregman por el archivo ¿Tú qué opinas? En una pequeña ciudad de Japón llamada Ishinomaki Al menos siete conductores de taxi Han afirmado experimentar sucesos extraños en el horario laboral nocturno Algo extraño es Que no es un lugar en específico Sino sucede en diferentes puntos de esa ciudad Y al parecer en otras más Lo aterrador es que presencian a personas subir al vehículo Pero cuando el conductor gira la cabeza Para preguntar por el destino a seguir Simplemente esta entidad ha desaparecido También estos conductores A raíz de sus anécdotas Señalan que podría ser causa del desastre en ese país Ocurrido el 11 de marzo del 2011 Así siendo los fantasmas Que dejó dicho acontecimiento Y como prueba de ello Encontramos uno de estos metrajes Tomado por un conductor de taxi En la ciudad de Osaka 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 ¡Suscríbete al canal! Díaz dejó este aterrador metraje tomado en una desolada y oscura carretera en el estado de Morelos, México. Él venía muy contento y feliz de una amena y divertida reunión familiar. Y todo se le derrumbó de repente. Cuenta que lo que vio en persona fue mucho peor de lo que se puede apreciar en el video. Como podemos ver, esta entidad no tiene rostro. Y esto, confirmado por Rafael. Si eres de México, seguro que escuchaste esta noticia. Quisiera hablar a fondo sobre esto, pero no puedo. Debido a las normas y restricciones, espero que, con lo breve que seré, pueda poner todo en contexto. En agosto pasado de 2021, en la autopista México-Cuernavaca, hubo un percance de varios motociclistas, en el cual hubo 15 personas que sufrieron daños a su integridad y 7 que desgraciadamente no lograron salvarse. Esta fotografía fue tomada después del suceso y ella fue reconocida por sus compañeros. Y lo aterrador está en que para el momento de la foto, ella ya no se encontraba entre nosotros. En una carretera de Letonia, a altas horas de la madrugada, la dashcam de un auto registró algo más que escalofriante. En este metraje, las opiniones se dividen en dos, quienes aseguran que es simplemente una chica carente de sus facultades mentales y lo que creen ciudadanos de ese lugar. Y es que precisamente este tramo ha sido escenario de varios sucesos lamentables. Pero permíteme decirte algo, si acaso lo que sucede aquí se le atribuye a una persona fuera de sí y estando tan cerca, lamento mucho decirte, amigo mío, que entonces esta situación es mucho peor a que fuere un fantasma. Una vez más te pido a ti ser el juez. Número 1 Si el video te gustó, por favor compártelo y deja tu like. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir creando videos. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive, link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor suscríbete a este canal. Yo soy Abad y les deseo aterradoras pesadillas. Hasta pronto.